¿Qué tal mamá? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Estamos pasando por un momento muy difícil en el Paraguay. Sí. Y vamos a cantarle a Dios para que nos pueda ayudar un poco ahora. Ayudar un poco. Necesitamos siempre el Espíritu. Ayudarnos Jesús. Sí. Vamos a cantar una canción que se llama A Dios queremos los paraguayos. Paraguay. A Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos, ansiamos Dios. Y no nos durben tristes desmayos. Si en nuestras almas suena su voz. Dios viva en nuestros pechos. Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos. Tengan la patria donde reinar. Bajo dorados y humildes techos. Tengan la patria donde reinar. A Dios queremos en los parteles. De los soldados le va de honor. Para que sepan tejer laureles. Y honrar los pliegues del tricolor. Dios viva en nuestros pechos. Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. Bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. A Dios queremos públicamente. O al rey supremo en la sociedad. Reciba culto en cada mente. También le ofrece cada ciudad. Dios viva en cada hogar. Dios viva en nuestros pechos. Dios viva en cada hogar. Bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. Bajo dorados y humildes techos. Tenga en la patria donde reinar. A Dios queremos los paraguayos. A Dios queremos los paraguayos. A Dios queremos los paraguayos. Gracias.